Un Teruel dispuesto a todo saltó al campo a enfrentarse al Lleida, uno de los equipos fuertes de la clasificación. El club deportivo Teruel se mostró superior desde el minuto uno y la confianza de los jugadores iba en aumento, pues el Lleida hizo una primera parte en la que no se encontró y en la que le faltó actitud. Es la jornada 15 ya, yo creo que de momento la liga está siendo injusta con el Lleida, es decir, nosotros merecemos algunos puntos más de los que llevamos, pero hoy, por ejemplo, yo creo que el Teruel ha merecido tres y solo ha sacado uno, y nosotros pues hubiéramos merecido cero y hemos sacado uno, pero esto yo creo que al final se hace justicia, pero creo que hoy es mucho premio para el Lleida y poco para el Teruel, sí. Seligrath asegura que las condiciones del campo eran nefastas y que su grupo no supo adaptarse a la situación como lo hizo el Teruel, al que vio superior en todo momento, sobre todo en la primera parte, cuando Cristian marcó el primer gol del encuentro. La primera parte solo, el Teruel nos ha centrado 11 veces y nos ha sacado 5 córners, desde zona de finalización, eso no lo había hecho ni el Alavés en todo el partido, en su casa, el líder. Solo en media parte el Teruel nos ha generado una serie de peligros, en uno de ellos ha sido un centro con remate y gol. La segunda parte creo que hemos mejorado algo el nivel, estando más cómodo el Teruel, seguro, y al final con 10 creo que hemos estado mejor que con 11. Con 10 el Teruel ya ha creado pocos problemas, excepto cuando el balón le caía a Trujillo, que él solo con su cuerpo y con sus condiciones genera peligro, chute lejano, pero con 10 ya ha estado tranquilo, ha estado tranquilo, pero el Teruel ha sido mejor. Falta de intensidad y concentración pasaron factura a los catalanes, que no obstante lograron el gol del empate en un error rojillo. Pero un gran trabajo de los locales facilitó numerosas ocasiones, aunque la falta de acierto fue de nuevo el problema. Creo que, así como en el partido de la semana pasada los dos equipos querían ganar y los dos equipos merecieron más, pienso que en el partido de hoy el que ha demostrado que quería ir a por el partido ha sido el Teruel y el que se ha merecido llevarse los tres puntos ha sido el Teruel. Pero bueno, fútbol es lo que es y nos hemos encontrado con ocasiones y no las hemos hecho y te cuesta un empate. No obstante, Mbela quiso denunciar también el maltrato del conjunto arbitral al banquillo rojo, una actitud no siempre justa que se repite demasiadas veces y que merma la confianza de los jugadores. Lo que es una lástima es que nos machaquen tanto en tarjetas, en faltas que no son, luego fuera de juego, de todo. No es excusa por el tema del partido, pero sí que es verdad que termina un poquito lo que es la confianza que están cogiendo los chavales, que lo están haciendo muy bien, que luego sale que si un flojo a Morevita en plata con el Teruel, que si un flojo a Lleida en plata con él. No, no son flojos, son equipos muy fuertes, el Lleida es un equipazo, pero se ha demostrado que el Teruel tiene equipo para salir de donde está y vamos a continuar con ello. El equipo sigue trabajando duro y demostrando una gran capacidad que sin embargo no se refleja en la tabla de clasificación, al menos de momento.